Buenas noches, estamos de vuelta aquí los implicados de la tertulia de Mega News, perdón, de Mega TV, de cada noche. En fin, hay algo que me gustaría presentar en cuanto Angie Pérez termine de hacer lo suyo. Si usted odia profundamente a Laura Bozzo, tal vez cambie de opinión cuando vea lo que vamos a presentar tres minutos después de Angie Pérez. Angie, buenas noches, adelante. Mira, vale, eso sonó feo, ¿cómo es eso después que yo termine aquí lo mío? Tu segmento, quiero decir, es una manera de decir. Ah, bueno, cuidado que volvemos con la tertulia de Mega News. Buenas noches para todos, un beso. Hoy les traigo un curiosísimo invento que pone el Internet al servicio de un grupo bien particular, el cual comprende desde personas de la tercera edad hasta quienes sufren de problemas de salud y quienes somos irremediablemente despistados, por lo cual me incluyo. Se trata literalmente de la tapa del frasco en cuanto a avances tecnológicos se refiere. Es una tapa que nos recuerda cuándo tomar nuestros medicamentos y nos acusa si no lo hacemos. Así como lo escuchan. El recordatorio, pues a través de luces, una alarma y hasta llamas por teléfono si estos dos métodos fallan. ¿Qué les parece? Pero eso no es todo. También se conecta por Internet para chivatearnos, chismearnos directamente con el médico y familiares a quienes les pasa un correo electrónico con el reporte si uno se tomó la medicina o no. ¿Qué tal? Incluso le avisa a la farmacia cuando debe tener listo el próximo lote de la prescripción. Bueno, para los que están interesados en esto y no les parece un insulto, ya está disponible en el mercado, búsquenlo por allí. Se llama algo así como Glowcap. Pero esta chivatería contra despistados pintorescos y personas de la tercera edad que viven la vida loca me recordó un video viral venezolano que le ha dado la vuelta al mundo y ha hecho a la protagonista totalmente famosa. Se trata de Cindy, o la Cindy Entes, también conocida como la rapera del metro de Caracas. Miren esto. Yo estoy buscando un hombre que sea inteligente, que sea complaciente, que sea muy ardiente, que sea bien valiente. ¿Y quién me mande a poner los dientes? ¿Quién les mande a poner los dientes? Pero digo yo, ¿y para qué? Bueno, aunque no lo crean, al buscar su nombre en Google, está Cindy, la cindiente, la rapera del metro de Caracas, tiene aproximadamente la misma cantidad de resultados que nuestra cadena Mega TV. Unas tres millones de menciones online. ¿Qué les parece? Cualquiera se hace famoso con YouTube e Internet. Me despido entonces hasta mañana, no sin antes desearles dulces sueños e infinitas bendiciones para todos. Camilo, ¿tienes un porno por allí de caricatura? No, no es porno. ¿No es porno todavía? No, no, es política. Ah, no, entonces no. El porno lo dejamos ya, porque satura a veces. Laura Bosso ha conseguido en su estudio sentar a Uribe, a Chávez y a Correa. Bienvenidos todos a mi programa. El tema de hoy, tengo problemas con mis vecinos y creo que quieren matarme. Vamos con nuestro primer invitado, Uribe. Adelante, por favor. Gracias, señorita. Así es. Creo que mis vecinos se volvieron locos y me quieren matar. Se están haciendo amigos de mis enemigos. ¿Y por qué crees tú eso? Por ejemplo, este Chávez le regala lanzacohetes. ¡Oh! ¡Qué descarado! ¡Que pase Chávez! ¡Adelante, por favor! Gracias. Gracias a todos, pues. Bienvenido, Huguito, bienvenido. ¿Alguna vez les has regalado lanzacohetes a los enemigos de Colombia? Jamás, jamás les he dado. Les he regalado helicópteros, tanques, cañones, bombas. Pero lanzacohetes no, jamás. O no que yo me acuerde, al menos, pues. Pero aquí no termina el problema. Porque aparte, Correa, el otro vecino, también fue pillado enamorido con la FARC. ¡Que pase Correa! ¡Adelante, por favor! ¡Cálmate, cálmate, Rafita, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás? Mira, ya, ¿cómo estás, señorita? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Está muy guapo, querido, ¿eh? Bueno, dime. ¿Has tenido alguna relación amorosa con la FARC? No, no, yo jamás, señorita. Mira, yo con la FARC conocí en una apoyada que hicieron en el sucumbío y yo sucumbí, pero ellas no me han vuelto a responder por el B. Entonces, en este momento podemos decir que no tengo ninguna relación. No seas descarado, porque nuestro equipo de investigación tiene el video. ¿Cuál color o las imágenes? ¡Oh! Pero, señorita, eso es un montaje, es una falacia, señorita. Ningún montaje. Si siguen con esta, les echo a los gringos, que ya los tengo aquí en las bases. Entonces, ¿es cierto lo de las bases gringas para hacerle la guerra a Venezuela? Laura, siguiente pregunta, por favor. ¿Y cómo creen ustedes que podamos solucionar este problema, Laureta? Dios, yo quisiera un carrito sanduchero para llevar a los consejos comunales alguna cosita. Pues eso no es todo, porque aparte del carrito sanduchero, se llevan los tres una beca para prender computadores. ¡Un aplauso! ¿No está bueno? Está, a mi juicio, excelente. Excelente. La caracterización, no solamente de Laura como presentadora, y el tono y la inflexión de la voz de Laura, pero me impresionó positivamente el presidente Uribe, en la caricatura de presidente Uribe, y por supuesto, Chávez, innegable, ¿no? Pero el que sale mejor parado es Uribe. Uribe tiene una elegancia. Pues se va con el carrito sanduchero. Perdóname, pero es que Uribe siempre... No, Uribe siempre sale muy bien parado, porque tiene un don de gente inigualable con respecto a los dos patanes que lo acompañan en esa caricatura. ¿Sauro, todos los colombianos son así de elegantes como Uribe? Todos son igualiticos, por la gracia de mi Dios, o si tiene alguna duda, mire pues nosotros dos. El monstruo es que hoy. Quería recordarte algo, hoy hay un evento interesantísimo que tenemos que hacer un... A misa, yo voy a misa para las 11. Tengo que hacer un alto, porque esta noche es una noche muy especial, porque hoy está cumpliendo años el hombre más famoso de Mega TV. Cierto. El hombre que sale en todos los programas excepto de Mega News, pero tienes que llevarlo a Mega News. El gallego. El gallego está cumpliendo años. Felicidades que están en el esclavo. ¡El gallego! El hombre más famoso. Está en la zona oscura y nos vamos a enfocarlo. Felicidades, felicidades, de verdad. Oye, también hay algo que queremos significar. Saulo García, dado el éxito que tuvo la semana pasada... Ciertamente. Con su espectáculo, Los Esclavos Unidos de América, que es la continuación del primer espectáculo dedicado al tema americano, del insomnio americano, repite Función este sábado. Este sábado repite Función en el teatro de la escuela Miller School de Nautilus en Miami Beach. Ahí les voy a contar que uno ya aprende a querer este país, uno cuando lleva ciertos años aprende a querer este país. Por ejemplo, yo ya oigo esa canción que dice, oh, se cayó... Y yo, ya, ya, se me paran los pelitos, no todos. Un pelito sí, un pelito no, un pelito sí, un pelito no. Porque uno sigue colombiano, ¿no? Todas esas historias de la inmigración las vamos a contar allá el sábado. Ahora, tu primer espectáculo que yo disfruté muchísimo, muchísimo, fueron dos horas impresionantes. Este hombre se transforma totalmente en el escenario. O sea, lo digo abiertamente, en televisión es bastante apocado, para mi gusto. Pero en teatro es un ser desatado. Todavía el primer espectáculo era tierno. Hablaba con ternura del fenómeno de la inmigración. Este es más sarcástico, más triste, más... Sí, este espectáculo es más fuerte. Es más real. Es más crítico. Más crítico. ¿Lo cuentas después de que va? Claro que sí. Porque voy a conectar, Dimiento, con el estudio aledaño. Ahí está mi colega Fernando, al rincón para el adelanto del Megan News, sedición nocturna. Fernando, adelante, buenas noches. Gracias, Camilo. Buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, como lo habíamos prometido ayer, vamos a profundizar, sobre todo en el aspecto legal, en el caso de estos misioneros estadounidenses acusados de secuestro. Ellos dicen que fue buena voluntad. ¿Usted qué opina? Le tengo el resultado en nuestra encuesta de opinión en MNN. Y también hacemos un análisis de la violencia y la masacre ocurrida en Ciudad Juárez. Estaremos en vivo desde allá. No se pierda América Joven con Alejandrita Ora. Esto y más en MNN dentro de unos minutos. Camilo, gracias. De nada. Muchísimas gracias, Fernando. Buena suerte. Saulo, sábado, 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche en la playa. Y en saulogarcia.net es la página donde pueden comprar los tickets y averiguar más del espectáculo también. En el teatro Nautilus de Miami Beach. De Miami Beach. Yo ahí hablo, por ejemplo, del primer For Closer que a uno le toca vivir acá. ¿Allá? La canción del For Closer. ¿Ya te tocó el For Closer? Por supuesto, a todos. Acá a todos. Eso es lo que está de moda. La Sagrada Biblia lo dice. El que esté libre de For Closer, que tiene las primeras llaves. Y eso es de todo el mundo. ¿Cómo se interesa? ¿Cómo se interesa? No, no, no. No, 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 no.